cómo está mi gente bonita gente pila bienvenidos a un nuevo vídeo del jalapaneco blow si comenzamos el día de hoy les traigo este vídeo que ya lo tenía grabado lo grabé hace como dos meses como cuando todo era normal es para recordar este el tiempo cuanto era normal ahorita con este virus pues ya nos echó todo a perder que ya no es nada normal ahorita tenemos que andar con cubrebocas y salimos para protegerlos que no lo vayan contagiar y este ya no se puede salir a grabar a ningún lado prácticamente sólo a caminar que los parques puede venir y por eso el estar de este vídeo que lo tenía grabado espero que les guste y quédense a verlo y comenzamos el día de hoy estamos aquí con un nuevo blog el día de hoy voy a estar visitando un lugar que se llama deben en buster deben en buster es un lugar para venir a jugar aquí con la familia para pasar el rato para divertirse y es un lugar para todas las edades del más chiquitito hasta lo más grande aquí hay juegos de todo hay de todo bajo un solo techo y entonces quieren saber qué es deben en buster pues vamos a entrar y comenzamos acompáñenme aquí ahorita vamos a entrar las manos para adentro y ahorita vamos a entrar y se abren las puertas y miren esto aquí luego luego entrando ok ok ahorita venimos aquí ya entramos y esto se juega con tarjetita aquí tenemos la tarjetita y ahorita y ahorita vamos a jugar con esto se juega a ver si no es esto no puede jugar aquí le pone la cantidad de dinero que desea y entonces ya empezamos a jugar y ahorita vamos a entrar aquí para adentro y ahorita vamos a entrar aquí para adentro y hay muchísimas y ahorita entramos y miren el de buster y es una sala grandísima aquí hay muchas cosas hay millar boliche y hay una la visita esa que me gusta es el hack me encanta el hack y bueno y buenas gracias aquí estoy siempre con mi amigo jonathan Hola amigos el día de hoy Y bueno ahorita vamos a a divertirnos vamos a jugar aquí de todo aquí hay un chingo de cosas vamos a jugar aquí de jugando hack y vamos a hoy vamos a jugar de todo vamos a divertirnos vamos a divertirnos de chica vamos a divertirnos de aquí hay un chingo de cosas para acá súper grandes y ahorita vamos a jugar de todo un poquito y ahorita les voy a seguir mostrando vamos a ir al boliche vamos a ir al villar 3 a 5 porque estoy desconcentrado me ganaste y 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 pues como les decía y 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 la y y y y y y y vamos aquí al boliche, aquí ahorita vamos a jugar boliche y ahorita ya nos dieron los zapatos vamos a poner aquí el nombre y ahí en la pantalla que está allá, ahí está el porcentaje de lo que nos va metiendo y ahorita vamos a comenzar el boliche a ver si te toca a ti dale, voy a grabar eso chingado eso, 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 ahí va eso, buena, buena, buena ¿cortaste cuantas? 3, 4 vamos a tirar la bolita mirenlo, turno te toca bueno, ahorita ya aquí jugamos un rato el boliche y ahorita nos vamos a seguir explorando, a ver qué hay aquí está la barra de bebidas ya jugamos el boliche ahorita vamos a seguir con los juegos roo roo lo ridotro la de la y bueno aquí venimos a la tiendecita donde nos dan los coluchitos las cosas que los puntos que tiene la tarjeta aquí los puede canjear por cositas que venden aquí bueno aquí la andan las canjean por los puntos que uno tiene en la tarjeta y luego mi gente linda hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado esto fue un recorrido por el Damon Buster aquí anduvimos jugando conociendo para que conozcan ustedes también mostrándoles este fue el tour por Damon Buster y hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado y nos vemos pronto en un nuevo video y pues adiós y nos vemos pronto adiós y ¡Gracias!